Dice la oposición que el PP utiliza las prórrogas para retrasar el debate de la ley LGTBI en vez de afinar cuestiones técnicas. Nos hemos negado y entendemos que el Partido Popular hace un uso torticero del mecanismo de las prórrogas parlamentarias. Las razones que nos están diciendo no son las reglamentarias aquí en las Cortes. El Partido Popular no pide esta prórroga porque tenga dificultades para llegar al plazo. El Partido Popular pide esta prórroga porque políticamente está en contra de que se debata esta ley. El PP reconoce que lo hace para retrasar la tramitación hasta que el Congreso apruebe su ley. Fuera de la Junta, también polémica. PSOE y PP se han enredado en acusaciones cruzadas después de que los populares de la comunidad se alinearan con las acusaciones de Casado. Alineados con estas teorías de la derecha más radical, más tramontana, más rancia. Nos ratificamos. Algunos lo pueden llamar crispación. Yo sencillamente lo llamo decir, llamar a las cosas por su nombre. Dice de la OZ que solo defienden los intereses de Castilla y León frente a las amenazas del gobierno de Sánchez.